Muy buenas a todos amigos, seguimos en Portia un día más y es que hoy, hoy es el día, madre mía, del día del sol brillante y es a las 10 de la mañana, nos acabamos de levantar y estamos en casa y es porque tenemos muchas cosas que decorar, ¿no? Vamos a decorar un poco la habitación, a ver, el solaco este que nos dieron en la nueva mina, ahí lo tenemos, para decorar un poco la habitación, ¿no? Nada más entrar que se vea algo, vamos a poner un cuadrito por aquí también, a ver, esto todo nos lo dieron, tanto de premios como de... A ver, este queda mejor así yo creo, ¿no? Aquí encima de la cama, lo que no sé es si puedo bajarlo, no puedo bajarlo, ¿no? Tiene que ser esa altura, no, vale, pues tiene que ser alto, venga, pues uno por ahí y vamos a poner otro, otro por aquí, venga A ver, no, ponlo para allá Este no se rota, este tal que va así, vale, pues del desierto, uno por aquí, el otro por allí, bueno, ni tan mal, vamos decorando poquito a poco En un futuro, como la casa volverá a crecer seguramente, pues ya iremos recolocando y poniendo más fotos, más cuadros, tendremos un... bueno, haremos un montón de cosas Y hoy es el día del sol brillante, bueno, 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 a ver, el agua Para que Bloque Sur no se llene de arena del desierto, me han encargado plantar unos álamos del sur donde se alzará la nueva ciudad Como no puedo plantarlos directamente en la arena, ya que morirían, voy a plantarlos en la granja alborlada antes Quiero encargarte varias jardineras donde poder meter los árboles adultos Que después trasladar al desierto, bla, 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 bla Vale, o sea, tengo encargo De pasarte los árboles cuando alcance la madruguela por la semana, gracias Vale, o sea, tenemos que hacer jardineras grandes, perfecto Lo siento, pero podrías venir a verme cuando puedas Necesito que construyas algo rápidamente Esto me dice Carol Y Dijango nos regala una sartensilla Muy bien Vamos a coger esto, vamos a guardar Todo, porque vamos a necesitar Mucho espacio, ¿vale? Mucho o poco No lo sé, ¿dónde puse los...? Aquí, vale, 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 como veis Está todo un poquito movido Vamos a ver, crack, déjalo en el suelo Sí, sí, una hora, una hora Venga, ordenamos todo, ojo Jardinera aislada Pero esto ya lo sabemos, ¿no? Quieto Vale, se ha prendido Jardinera aislada, muy bien, venga Entonces, a ver, rápidamente Poco vacío en alguno grande Este es de comida, no me interesa Pues estamos caninos de espacio Bueno, pues dejamos tubería, madera Dejamos diamante, todo esto lo vamos a dejar La bolsa pequeña También Y nos vamos a quedar con esto, sí Yo creo que con esto ya más que suficiente Vale, pues nos vamos a la plaza ¿Era en la plaza? Ya no sé si era en la plaza o no era en la plaza Sí, vámonos a la plaza del pueblo Para que dé comienzo el día del sol brillante Y mira, ya tenemos al alcalde Gale ahí ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, Karol, hija? Ahí está, Salvañil Perdona por hacerte venir hasta aquí Pero tengo un encargo para ti Espera Le estaba enseñando a Molly a Coser el otro día Y la máquina de Coser se rompió a mitad No fue culpa suya La máquina era viejísima ¿Cómo voy a poder satisfacer toda la demanda Si mi máquina de Coser Podría ser una granada? ¡Claro que sí, hombre! ¡Gracias! Le pedí a Petra que viniera a echar un vistazo Dice que se ha roto una cosa llamada regulador ¿Sabes lo que es? No, ni idea Bueno, pues preguntamos a Petra Petra, ¿es un regulador? Bueno, yo te investigo una máquina de Coser De las que podemos fabricar nosotros soles Si te verdigas cinco discos Venga, apostalo Cinco discos en la máquina de Coser Nada, tranquila, ¿eh? Karol, relájate Que aquí estamos para ayudar a todo el mundo Vamos a ir saludando a Solen, por ejemplo ¿Qué pasa, señoría? Sí, efectivamente Y ahora me hablas en inglés Como farda, ¿eh? No estoy hablando aquí con todo el mundo Hay que aprovechar estas reuniones, ¿sabéis? ¡Alber! A ver, Sonia Ven, foto de grupo ¿Cuánta gente? ¿Tú y yo solos o todo el mundo? ¿Tú y yo solos? No, no me interesa Así soy yo ¿Qué pasa, May? ¿Cómo va eso, eh? Todo en inglés Está guay ¡Ac! ¿Cómo va? Tengo que sacarte a la otra Para que puedas ir a verla Tengo guardada Pero no te preocupes Que te la sacaré, ¿vale? Ahí lo tengo Eso es, eso es ¡Vamos! ¡Día de sol brillante! La sensación comienza Vale, vale ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? ¡Ojo! ¡A correr! ¡Yiii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo, algo para mí! ¡Algo para mí! ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? ¡Para allá, para allá! ¡Madre mía! ¡Gorrones! ¡Quitar! ¡Quiero algo! Vale, vale Hemos conseguido algo No sé qué es Una muñeca ¡Quita esto! A ver, a ver, a ver Sigamos, sigamos al ambole ¿Por dónde va el globo? ¿Por dónde va el globo? Va por aquí, va por aquí, va por aquí ¡Ojo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que le cojo! No cogemos nada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Otro aquí, otro aquí, otro aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¿Pero queréis dejar de ser gumias? No cogemos nada, ¿eh? No cogemos nada A ver, a ver Sigamos, sigamos, sigamos ¿Les quitamos amartillazos? Venga, suelta al globito ¿Vamos a la plaza? Venga, vamos a la plaza ¡Cómo va todo el mundo a la plaza ya! ¡Pero, gorrones! ¡Dejad algo! Me coge una muñeca ¿Está globo? Aquí A ver, globo Globo, perdonad por la cámara Pero es que la cosa está complicada, ¿sabes? ¡Vamos, globito! ¡Vamos, globito! Ahí estamos, una manzana Pero no me pongas lo que es Quiero coger más cosas ¡Eh! Otra, otra Venga, venga, venga Lo que sea, lo que sea Por cierto, no le hemos dado nada para el sol brillante Se nos ha ido la olla Pero bueno, no pasa nada Para el siguiente año daremos más cosas Muchos regalos ¡Vamos! Tenemos que haber dado regalillos Se nos ha olvidado Pero bueno Todos mirando al cielo ¡Ese globo! ¡Vamos ahí que suelte las cosas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Te lo he quitado! ¡Ah! ¡Perejado! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vamos! ¡Otro que me llevo! ¡Una lamparita! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Estamos on fire Ahí estamos ¡Dillango, esto es mío! Madre mía, ¿cómo voy? ¿Cómo voy, niño? Ahora sí que sí He pillado racha He pillado racha ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Quita, quita, quita! Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver ¡En la cabeza! ¡Mada, en la cabeza! ¡Mada, en la cabeza! ¡Que alguien coja eso! Para mí ¡Ojo, un libro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Otro para mí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡O estoy en fire! ¡Quita, niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no hay amigos! ¡Aquí todos son enemigos! ¡Quita del medio! ¡Todos los regalos son míos! ¡Vamos! ¡Seguimos mirando! ¡Seguimos buscando! ¡Lo va a sacar a las afueras! ¡Sí! ¡Vamos a las afueras! ¿No? ¿Va a soltar algo más? Porque va la gente como muy andando, ¿no? ¡Ojo! 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 ¡Este mío! ¡Vamos! ¡Trépide de poder! ¡Ni tan mal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ser más rápido, ruso! ¡Increíble! ¡Vamos! A ver, ¿dónde vas a ir? ¡Vamos, globito, vamos! ¡Estamos llegando al final! A ver, suelta cosas, suelta cosas. Mira cómo viene toda la peña. ¡Cómo mola, eh! Cuando viene todo el mundo aquí, en plan... ¿Vas a sentir algo más o no? ¡No! ¡Se acabó! ¡Logro desbloqueado! ¡Manos rápidas! ¡Así somos nosotros! ¿Cuándo nos hemos llevado, niño? Oye, bueno, nos hemos llevado pocas cosas, ¿eh? ¡Una muñeca rubia! Intercambio de insignias. ¡Ah, vale! Este es un... Se consigue el intercambio de insignias. Bueno, pues tenemos una muñeca... Tenemos manzanas... Tenemos un collar... Nos han dado tela... Hemos cogido maestro de cocina... ¡Registra algunas recetas! Bueno, pues... Registremos algunas recetas. A ver... Bueno, hay que hacer algunas recetas, pero... Pero otro día. Hoy no. Objeto pequeño de arte. Se puede poner en un museo. Bueno, pues ahora hay que llevarlo al museo. Viaje desde oriente. Mmm... Libros, libros. Un globo, otro espejo... Todas estas cosas, lo bueno es que podemos llevarlo... A ver... No, no. Quito, quito, por favor. Porque esto que me da más 5 de ataque... Y esto que me da más 10 de ataque... Por favor, por favor. Lo bueno es que las cosas que tengamos repetidas... O no nos interesen... Podemos llevarlo... O a vender... O al museo. Oh, aquí sí... Aquí había fotos de grupo, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, a ver... Alcalde Gay. Un saludete. Muchas gracias por esto. Buen rollo. ¿Y ahora qué? Ha sido un buen día, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahora, ahora. Vale, sí. Aquí tenemos para fotos de grupo, venga. ¡Fotos de grupo, chavales! ¡Vamos! Con Oat, ya y todo. Había un niño enfadado. ¿Qué pasa, Jinje? Claro, tú no puedes correr, ¿verdad? Que lastimica, ¿verdad? Oye, vamos a hacernos una foto, Jinje. Venga, foto de grupo. Ahí estamos. Venga, Jinje. Esta es la buena. En el festival deportiva. ¡Claro que sí! Otra más para el... Ese que a lo mejor nunca hay. ¡Algún día! ¡Algún día! Otra foto de grupo. ¿Está Jinje ahora? No, no está Jinje. Bueno, no pasa nada. Siguiente foto de grupo. ¡Ole! Mira, abuelita tampoco ha venido. Pero bueno, abuelita Sophie. No te han dado nada, abuelita Sophie. ¡Ay, madre! ¡Scraps! ¿Qué pasa con tu vida, hijo? ¿No corres detrás de la gente como un buen perrillo? No, parece que no. Bueno, pues el día pasado... Se supone que ahora cuando acabe de hablar al alcalde... Si es que acaba. ¡Vamos, alcalde, hijo! ¡Suelta tu sermón! Ahí lo tienes. Venga. Muy bien, carajo. Muy bien. ¡Eso es! ¡Scrappy! ¡Muy bien! Vente al grupo. Si es que necesitaba un poco de ánimo. Venga. ¡Esa, alcalde! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! ¡Venga, hombre, acaba ya! ¡Calsino! Que me tengo que ir a hacer cosas. Que sí, que sí, alcalde, que sí. Que ya hemos hecho una foto de grupo. Vámonos de aquí, por Dios santo. Sé que luego aparecen más. Ah, de hecho, mira, aquí. ¡Ojo! Dos fotos de grupo, a ver. No están activadas todavía. A ver si acaba el alcalde. Nos hacemos un par de fotos. Rememoramos el evento. Y nos vamos a hacer una cosita que quiero hacer en casa. Ha sido un buen día, ¿verdad? Pues claro que sí. Me he llevado la mitad los regalos. Listo, que son los listos. Se nos ha olvidado dar regalos. Pero bueno. Es una cosa que tengo ahí un poquito ahí. Mira. Mira el bicho bola ese. Como aparece por ahí corriendo. Mira cómo corre. El gatillo. ¡Madre mía! ¡Cómo te gusta! Tiene que cúntate con Garfield. ¡La Virgen! Ahora, ya estamos todos. Ya ha venido el gatete. Ya han venido todos. La viejita ha llegado. Efectivamente. ¡Hala! ¡Vámonos! Venga, ya se han activado lo de las fotos, ¿no? Sí. Pues venga, rápidamente. Fotos de grupo. ¡Va, va, va, va! Con los niños al colegio. La maestra. ¿Anda? Ah, que este es el laboratorio. Ah, espera. Que faltaba... Vale, a ver. ¡Ojo! Mije. Todavía con la cabeza vendada, niño. Vale, ya está. Petra. Venga, ahora sí. Va, Petra. Me faltaba Petra, por Dios. Vale. Con Petra. Esto ya está. Todos. Alcalde de Gay también y todo. Vale, aquí en la escalera antiguamente había otra. Vale, por aquí sube mucha gente. De hecho, me marca... Cojo atajos, ¿sabes? Me marca por aquí otra foto. O no. Me ha aparecido. Ah, pues no. Me ha aparecido. He visto esto y me ha aparecido. Vale, aquí tenemos otra. Así que vamos rápidamente ahí. Hop. Hop. Vamos, 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 vamos. Venga, foto de grupo, chicos. Ahí estamos. Madre mía. Y Django y Tobi ya lo suyo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho las fotos de grupo. Tenemos. Ah, a ver. ¿Quién quiere aquí algo? Ah, el tejado. Vale, vale, vale. Sí, el tejado tengo que reparar. Bueno. Está el cajón, no va acá allí. Todo en su sitio. Correctísimo. Muy bien, pues ya el día del sol brillante ha pasado. Pero nosotros aún no hemos acabado. Nosotros tenemos un ratillo todavía para poner aquí un par de cosas. Vamos a ver. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Porque tenemos que buscar varias cosas, ¿vale? Y vamos a ver que no se me pierda ninguna. Mira, la muñeca para allá. Ya, tengo que tener un día tranquilamente y ampliar cosas. Vale, a ver, las 14 placas. Esto nos interesa. Luego necesitábamos... 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 Que no lo ve. Vamos a dejar aquí el libro, el libro, los globos... No, no caben los globos. Vale, necesitábamos... Vamos a seguir buscándolo. Aquí no lo veo. Aquí tampoco. ¿Dimos el cacharro del fertilizante? No me lo puedo creer. No me puedo creer que tiramos el cacharro del fertilizante. No me lo puedo terminar de creer. Y aquí, pues... Lo volvamos. Pues sí, porque no lo veo. En alguna misión o algo seguro que lo dimos. Aquí, no. Está aquí, está aquí. Crack, está aquí. Madre mía. Madre mía, de amor hermoso. Vale, 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 vale. Entonces. La cosa es... La cosa es... De ponerlo y dónde. Yo podría ponerlo, por ejemplo... ¿Cuánto ocupa? Claro, pues un poco aquí tengo que poner todo aquí. Y puedo ponerlo tal que aquí el tanque... Tan pegado ahí no puedo, ¿no? No puedo pegarlo mucho a la casa. A ver si soy capaz de... Ahí. Por ejemplo, yo lo pongo aquí... Y pongo... Aquí puedo poner una jardinera pequeña, por ejemplo. No, ya tiene que ser a partir de aquí. Puedo poner aquí las pequeñas... Y todo el resto de demás para allá... De grandes. ¿No? Sería una opción. Pero para eso tengo que poner... El suelame. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner todo esto de suelo. Como ya sé que puedo quitarlo... No hay ningún problema. A ver. Despacito, con calma. Vamos a ponerlo bien. Vale. Eso se ha puesto... Así como que no quiere la cosa. ¿Cuántos tengo? Nueve más. Vale. Y aquí también podría. Vale. No es lo más eficiente del mundo mundial. Pero a ver si yo ahora quito esto de aquí. Es que incluso... No, no, no. No me está convenciendo. No me convence, ¿no? A ver. Vamos a coger la aspiradora. La aspiradora debería estar... O bien por aquí... O bien aquí. Cogemos la aspiradora. Aspiramos todo. Ahí estamos. Trincamos este. Lo ponemos aquí. Y vamos a hacer una cosa. Puedo poner... Esto aquí, ¿no? Así, bien pegadito. Sí. Pues lo voy a poner aquí. Con lo cual vamos a empezar a poner aquí... Esto bien colocado. Vale. Ah, eso es. Esa es la buena. Vale. Y de aquí para allá. Vale. Lo voy a pegar aquí a la pared. Vamos a tener los cultivos aquí pegaditos. Y de momento vamos a aprovechar así bien el espacio. Y no vamos a dejar de historias de ponerlo ahí de la casa. Que si uno a la izquierda o un cuadrado a la derecha. Vale. Nos quedan cinco. Si luego tenemos que comprar más... Se compra más, ¿eh? De hecho, tenemos que comprar jardineras grandes para poder hacerlas aisladas. Porque estoy viendo que el encargo son seis jardineras aisladas. Que se dice pronto, ¿sabes? Bueno, de momento tenemos estas. Así que vamos a poner... Este tal que así. Aquí encima. Y se supone que... Si yo pongo esto aquí... Dice que no tiene fertilizante. Entonces yo que vengo aquí... Nos vamos al baúl de plantación. Que no sé dónde estará recolocado ahora. Bien, primero. Perfecto. Cogemos tres. Que por cierto, esto es muy poco. Hay que hacer más. No, quieto. Al final le da la vuelta. Le metemos los tres. Bien. Y automáticamente está a tope. ¿Vale? O sea que así sí que funciona. Entonces. Nos vamos a ir. Vamos a dormir. Que ya es tarde. Y mañana vamos a comprar un montón de jardineras. Vamos a comprar más baldosas. Y vamos a terminar de hacer nuestro... Nuestro huertaco. Vamos a poner ahí un huertaco. Que vamos, ni te imaginas. Y se acabó el herir día a día. Recogiendo. Fertilizante. Poniéndolo uno a uno. No, no. Rellenamos eso a tope. Y que vaya tirando millas. Esto va a ser el no mamás de la plantación. Muy bien. Por cierto. Aquí tenemos que tener recursos para aburrir. Pero bueno. De mí. Oye Mike. Gracias por la ayuda en el túnel. He visto que la IA excavadora ha soltado una punta perforadora grande. Me preguntaba si podías usarla para construir una taladadora que podríamos usar para acelerar la construcción del túnel. Adjunto un diagrama que encontré en Vega 5. Es absurdamente complicado y nunca he visto nada parecido. Por aquel entonces nadie tenía el tipo de punta perforadora necesaria para construir esta cosa. Pero ahora sí. Buena suerte. Siguiente. Bueno, este es mí. Vale. Pues me han añadido. Y un cabezal, el taladro y demás. Hola Mike. Este es de Petra, ¿vale? Aquí tenéis el diagrama para la máquina de coser industrial que te prometí. He hecho algunos ajustes y voy a funcionar mejor que el que tenía Carol. También he quitado el cabezal de la máquina de Carol. Y lo adjunto aquí. No creo que podamos hacer otro. Así que no lo pierdas. ¡Perfecto! ¡Bueno! Mira que taladro tengo aquí. Vale. Pues que nos den cosas. Esto hacemos así, así y así. De momento guardamos eso. Vamos a ir por aquí. Ordenamos todo. Paquitas, pollos y demás. En seres ya hablaremos. Vale. Tenemos muchas cosas pendientes. Así que vamos a ver. Voy a ir a por todos los materiales necesarios. Vale, mira. Es que los capítulos de gorditos así no nos dan pa' mucho, ¿eh? Se nos pasa volado. Bueno, es que hemos tenido Peralí. Y por aquí. Hemos tenido, claro, el festival que nos ha quitado bastante tiempo. Bueno, de momento. Vamos a ir por aquí. Vale. Echamos un vistazo. A ver. Necesitamos seis jardineras aisladas. Que se hacen con jardineras grandes. Vale. En cargo del gremio un bolso pequeño. Ah, el bolso pequeño lo hicimos. Me lo he quitado del inventario porque soy muy guay. Hueso, creo. ¿Tengo el inventario todavía? ¿Bolso? No. Me lo he quitado del inventario. Pasa ganas. No pasa nada. Ya nos centramos. A ver. Jardineras grandes. Necesitamos seis para el pedido. De momento. Vale. Y estas. Vamos a meterle veinte. Y ya tenemos de sobra. Eso, por el momento. Vale. Salimos de aquí. Amistad con la no sé qué ponía. Logro conseguido. Vale. A ver. Jamengo, ¿dónde estás? Ven aquí. Jamengo que tenemos muchas cosas que hacer y muy poquito tiempo ya. Bueno, pues si no puede. ¿Quiere saltar por ahí? Salta por allá. ¡Hija! Vamos. ¿Cómo saltamos, niños? Vale. A ver. Tricamos por aquí. A ver. ¿Dónde metimos el bolso? Bolso, 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 bolso. Bolso, bolso, bolso. En algún lugar lo metimos. Lo sé. Aquí está. Bolso pequeño. Vale. ¿No? Tenemos un bolso, bolso pequeño. Venga. Espera, Jamengo. Vamos a organizar las cosas. Vamos a acabar con lo del principio. Si te quitas del medio, Jamengo, sería la leche. Vale. Ok. Vamos a hacer hasta aquí, por lo menos. Hasta aquí. Y ahora vamos colocando y según vayamos necesitando, pues vamos poniendo más o menos. Vale. Ok. Eso por un lado. Entonces, vamos a poner primero los que tienen árboles. A ver, ahora solo hace falta cuadrar. Ahí. Vale. Me imagino que esto está vacío, ¿no? Vamos a probar. Está vacío porque no hay nada. Vale. Cogemos este por aquí. Vale. Otro árbol más. Cogemos este. Vamos a poner último. Vale. Perfecto. Casi, casi, casi lo he cuadrado, ¿eh? Vale. Quitamos esto de aquí. Voy a poner a hacer más fertilizante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira. De hecho, dejé haciéndose. Increíble. Esto, esto, vamos. Ni he hecho aposta. A ver. Sacamos inventario. Cambiamos esto por esto. Metemos los 25. Ya todo está a tope, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vale, tengo una jardinera grande más. Con lo cual hay que poner dos más para la jardinera grande. Y luego tengo una, dos pequeñas. Y tengo otra más pequeña. Pero qué bueno. Ahora vemos a ver dónde la colocamos. Ahí. Vale. Ahora vamos con las pequeñas. Vamos a poner aquí. Porque esto ya tapa la puerta. Con lo cual no me interesa. Por estética. Un poquito por estética, ¿no? Tenemos las dos jardineras. Los árboles. Y luego, bueno, pues simplemente puedo poner una... Ahora vemos que aquí no quiero pegarlo más. Porque ya está demasiado pegado. Pero quien dice ahí. Bueno, te pongo ahí. De momento. Y lo tienes. Vale. Listo. Pues está todo a tope y demás. Lo único que ahora tenemos que ir haciendo fertilizante. Y poniéndolo. Pero bueno, haciéndolo en grandes medidas. Pues no está bien nada mal. Vamos a entregar la del gremio. Porque hoy, ¿a qué día estamos? Estamos a día 20. Es el cumpleaños de este mamotreco. Y ya está. Bueno, vamos a ver rápidamente la historia de Gale. Gale es un verdadero hijo de Portia. Le ha dedicado la mayor parte de su vida a la tesis o a las mejoras de su ciudad natal. De joven, Gale participó en la breve pero sangrienta guerra entre la Alianza de las Ciudades Libres y el Imperio de Davos. O Dubos, como queráis. O sea, que fue un guerrero, ¿eh? Aquí el amigo. Tras volver a la guerra, se casó con su amada Liza. Por desgracia, Liza murió después de dar la luz a Ginger. Tras la muerte de su esposa, Gale se dedicó en cuerpo y alma a gobernar su amada ciudad. Aquí le tenéis de joven, ¿eh? Ahora es el gordito rechonchillo ese. Bueno, 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 bueno. Y como habéis podido leer, pues Ginger es su hija. Muy bien. Esto en cargo del gremio. Vamos aquí. Hoy es sábado, no podemos coger nada. Tenemos que haberlo cogido ayer si lo hubiésemos entregado, pero no pasa nada. Por cierto, hoy es sábado. Uy, tenemos el juego de... El juego de las cestas. Que, por cierto, me dijiste que se podía rotar, ¿verdad? Amigo. Amigo. Esto es otra historia ya. Tenemos esto por aquí. Tenemos esto por aquí. Así el juego, ya lo veo más lógica, claro. Esto no lo ha quitado. Vale, ya está. Bueno, es que así, así es otra historia. Pues a ver, tenemos esto por aquí. Ya le vamos cambiando, ¿ves? Ya vemos las roturas. Ya vemos todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo ha cambiado la cosa? O sea, el pico es igual, el mango es igual, esto es igual. A ver, por la parte de abajo. Algo tiene que fallar y no lo veo. Pero esto es porque soy tuer, pero es otra cosa. Ajá, claro. O sea, ¿algo del mango aquí? No. No, 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 no. Dos líneas, dos líneas. Todo igual. O sea, hay algo que no veo. Ahora sí que hay algo que no veo. ¡Ole! ¿Esto? No. Ajá. Pues ni idea, chico. De verdad. De verdad, del agua, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Digo, ¿sabes con el pico? No. Algo en... No sé, aquí. ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, que estaba más salido. Vale, 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 vale. Bueno, pero ya la veo la lógica. Ya no puedo decir nada. A los otros pesos somos nosotros. Muy bien. Máquina de coser. El... Ah, que tengo que darle aquí. No sé, ya otro tapón me que tiene que darle. De todas maneras. Vale, tapones por aquí. Aquí, todo igual, ¿no? Todo igual. Por este lado. Por este lado. Se ve el agujero más grande. Y... Y ya estamos con la última que no veo. Ya estamos con la última que no veo. Eso es igual. Eso es igual. La aguja es igual. Los tres tapones. El largo, el ancho. Aquí está todo igual. Bueno, 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 bueno. Niño, niño, ¿qué pasa, niño? ¿Veo dos de tres siempre? No lo puedo creer. Me van a dar un... Un señor mojón de... De regalo. Por hacer esto. Pero bueno. Vale. Le he visto como un poquito más agollado. Y le he dado. Así soy yo. A ver. Esto, que no lo tiene. Aquí va todo igual. Todo igual. Aquí va todo igual. Todo igual. Este agollón. Y yo me imagino que de aquí a lo mejor sería algo, pero es que están todos iguales. Pero si la última se me escapa de aquí, a lo mejor. Está más agollado. Perfecto. Vale. Bueno, pues mejor. Mejor. Vamos mejorando poquito a poco. No está nada mal. Vale. Lo que quiere decir es que aquí no tengo que entregar... Lo del... El gremio. ¿Y a quién se lo tengo que entregar? Sorpréndeme, muchachos. Sorpréndeme. 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 A ver, encargo del gremio ahí. Ah, eso lo... Siempre me está... Voy a arreglar el tejado por agujereado porque me está rayando la... Esta. Vale, vamos a la plaza. ¡A la plaza! Ahora sí que sí. Vale, vamos a la plaza. Me raya muchísimo la estrellita esa porque me confunde siempre. Pero ahora nos venimos a la plaza y te damos a ti lo que tú necesitas. Venga, para ti. Crack. Para siempre. O luego mejoramos relaciones, ¿no? Ah, somos unos cracks. Bueno, pues hasta el día de hoy... Hasta aquí el día de hoy quería decir. Hemos hecho un montón de cosas. Hemos avanzado. Hemos puesto ya por fin el riego automático. Madre mía. ¿Cómo va a cambiar la cosa ahora? No tiene que estar pendiente de esto ya. Simplemente vienes aquí y dices... ¿Cómo va esto? Uh, está en mínimo. Hay que hacer más. Y ya está. Sin más. Así que espero que os haya gustado. Os he pedido un sitio de aquí. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Espero que os haya gustado. Y en el próximo capítulo, más y mejor. Adiós. Chao, chao.